Hola buenas tardes, ¿cómo están? No soy el jorobado de Nuestra Dama, de Notre Dame, no, soy yo Michel, me encuentro en un colectivo, para demostrarle cómo nos sentimos a nosotros extranjeros cuando estamos en un colectivo, y que nos toca estar así de jorobado, para que cuando esté lleno, ahora está vacío, tengo suerte, pero después de un cierto tiempo nos da como un lúmpago en la espalda, entonces si me veo raro es porque si, el techo está como a un metro setenta, y si no, minen ochenta y tres, no es fácil. Bueno, pero aparte de eso, lo que me gusta de estos colectivos que pasan por Bogotá, es que se facilita el transporte para llegar a su barrio, no es tan caro como el transmineño, y bueno, se demora un poquito, pero para mí como extranjero es muy bueno para ver los paisajes, y hacer un buen tour por la ciudad, entonces solo quería mostrarles desde el punto exterior de un hombre alto, a ver cómo se siente estar aquí, entonces los dejo, y si les gustó el video, suscríbanse y ponganle un like. Y bueno, les recomiendo a todos los saltos a ir más al transmineño, pero igual me gusta estar en este bus, espero que estén bien. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a probar otras frutas muy exóticas que nos propone el país de Colombia, entonces vamos a empezar por una fruta que se llama agrass, que es muy chiquito y no sé a qué sabe, pero bueno, voy a probar algunas cuantas para decirle mi impresión sobre esa fruta. No me gusta tanto la verdad, pero de tener vitaminas es lo que cuenta, no es dulce, tampoco es ácido, es como una uva sin estar dulce la verdad, pero bueno, aguanta para tener vitaminas. Ahora, voy a probar una fruta muy exótica que se llama el carámbolo, si lo miramos, tiene forma de estrella, y básicamente es amarillo, bueno, probemos y miremos a qué sabe. Está muy jugoso, un poquito dulce, pero no se parece a ninguna fruta el sabor, pero de igual manera está riquísima. Ahora, vamos a probar, no, tranquila, yo voy a ir llegando a la llave, ¿sí? Entonces el higo es como verde y redondo, vamos a ver a qué sabe. Dentro está como amarillo. Tiene muchas pepas. No es dulce ni ácido, es como neutro ahora, ¿verdad? Y la última fruta que vamos a probar, que es muy exótica, se llama pepino dulce. O sea, todo el mundo conocemos el pepino que es más grande, que es verde, y que es como más una verdura. Pero eso es como una fruta dulce, pero tampoco la he probado nunca, nunca. Entonces, vamos a probar juntos. Entonces, no vayan a pensar en una obscena, a una escena obscena. Es una fruta. No es tan dulce, la verdad. Parece al pepino, pero más blandito. Y no sé, el mismo sabor, pero más blandito. Pero no es dulce. Y la última fruta que vamos a probar juntos, es esta. Entonces, si tienen hambre, comparten conmigo. No, mentiras. Tampoco vamos a comer una fruta tan grande. Bueno, entonces, vimos como tres nuevas frutas. Cuatro, perdón. Sí, cuatro nuevas frutas. Y los dejo entonces. Pongan un like si les gustó el video y suscríbanse. Y en otros videos volveré a probar comidas muy extrañas de Colombia. Que estén bien, hasta luego. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comer algo muy típico de Europa. Que está cada diciembre, bueno, cada otoño e invierno en Europa. Que casi no existe en América Latina. Bueno, por lo menos eso no existe en Colombia. Por eso, los demás países que ven el video me pueden decir si eso existe. Vamos a probar el majo. Majo son castañas. O sea, mire, la castaña se abre, se quita el caparazón. Se pela así. Bueno, es amarillo por dentro. Bueno, eso se pone en el horno. Y se come. Y es muy rico. O sea, no sé qué podría parecer, pero es un poco dulce. Y tiene un buen sabor. Bueno, vamos a comer otro. Bueno, entonces se compra en la calle o se puede preparar en la casa en el horno. Se llama majo o castañas. Bueno, la mayoría de las veces son más amarillos de por dentro. Pero este está como muy quemado. Y tiene un sabor muy rico, la verdad. Es como una especie de fruta, fruto seco de los árboles. Que se encuentra más, como lo decía, en otoño y en invierno. Entonces, si me pueden decir en los comentarios si conocen este tipo de fruto en su país o no. Pero era solo para mostrarles una comida bastante diferente. Así que les agradezco mucho. Si les ha gustado el video, un like y suscríbete por favor. Gracias. 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 Gracias.